... Bueno, usted escuchó la música de estos jóvenes de Post Hardcore Bueno, usted me dirá si le gusta el nombre pero seguramente le gustó la música Para mí son heavy, digamos pero bueno, es una cuestión de tecnicismo Bueno, acá tenemos un invitado amigo de la casa Hoy vamos a hablar de algunos temas personales después vamos a hablar de algo de la gestión en la cámara y también vamos a traer a colación el tema de los 30 años de la democracia que empezamos un par de programas antes con la muestra que hicieron el Consejo Municipal y la Municipalidad en la estación Belgrano Usted lo recuerda incluso estuvo Leandro González dialogando con nosotros sobre el tema nosotros estuvimos en la muestra realmente la muestra de Caloy hoy es espectacular las tapas de la revista Humor que eran una resistencia pero ya vamos a hablar de ese tema con el invitado ¿Cómo me lo presentás, Cristian? Pero cómo no, es un honor para nosotros para los olvidados tener la presencia del diputado provincial ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien Un gusto de que estés Un gusto es mío estar acá Queríamos hablar Has venido alguna vez al programa ya pasamos los 50 estamos cumpliendo el año la semana próxima y nos charlamos sobre el tema de tu afición, digamos, a la música yo te conozco por el tema del tango pero Off the Record me decías que habías tenido algunas ocasiones de rockero también Sí, yo digo esto la música en general me gusta todo tipo de música, sinceramente yo sé que esto por ahí parece ser una frase hecha pero me gusta todo me gusta el buen folclore el chamamé me enloquece obviamente que el tango también no todo el tango y obviamente que el rock el rock nacional y el rock no nacional el rock en general, qué sé yo no sigo hoy los grupos de vanguardia los clásicos seguramente los clásicos sí y los que fueron de vanguardia en su momento tanto del orden internacional o extranjeros como los grupos nacionales yo diría que la última etapa me quedé con aunque no es propiamente rock fueron bluseros en su origen pero después fue rock y algunos temas muy buenos obviamente que con Patricio Rey y sus redonditos de ricota pero también digamos que Miguel Mateo ha hecho lo suyo en ese sentido y Rata Blanca u otros grupos pero rock sinfónico digo que el rock nacional también y quedan exponentes de eso hoy todavía en producción tuvo que ver mucho también con los mediados de los 70 y los 80 un nuevo cancionero popular, juvenil como en su momento lo pudo haber tenido el folclore con las expresiones de Tejada Gómez la Negra Sosa o tantos otros ¿no es cierto? yo digo que en ese sentido uno se identifica con esa etapa como supongo yo que los jóvenes de hoy cuando les toque varias décadas en el futuro se identificarán también con los movimientos musicales contemporáneos a ellos en su juventud y en el tango ¿qué tipo de tango te gustaba más? ¿el tradicional? el tango tiene tres tres momentos muy nítidos lo que es el tango prehistórico diríamos o prototango el tango del lupanar del burdel el tango donde no hay drama donde uno ve escucha la morocha argentina todos viven felices todos contentos hay referencia a partir del 17 con mi noche triste con Turci empieza lo que se llama el tango canción donde el tipo está solo en la zapie donde lo deja lo deja en toda la etapa lo he llamado tango canción hasta que viene en la década del 40 el tango que incorpora en su poética otro tipo de mirada que no es solamente la del personaje engañado ni el maleo sino que entran las cuestiones por ejemplo como la de los hermanos espósitos obviamente y tantos otros y bueno la etapa posterior y última es que yo la englobo dentro de la segunda que es la aparición de este fenómeno musical que fue Astor Piazola y que le impuso una impronta que todavía hoy discuten yo creo que una discusión totalmente superflua acá hace poco trajimos un grupo que también mezcla Piazola y ya mezclan con el funky electrónico si no hay mucho ya avanzan con el reggae hay mucho grupo acá diríamos ahora hay un montón pero yo diría que 10 o 15 años atrás o un poco más Avantango uno de los primeros de Aslan y dos Aslan un argentino un contrabajista no es la doctora no era un trío espectacular hacía mucho música Piazola también jazz y eso llamado tango fusión pero digamos yo creo que todas las personas hombre o mujer cuando pasan los 35 40 años por ahí se atropellan un tango a la vuelta de una esquina y a partir de ahí descubren un mundo que no existía a mí personalmente me gustan no la etapa de orquesta sino los grupos que reflejaron con guitarra sobre todo hasta el final Rivero particularmente sin desconocer los otros sin la genialidad de los grandes vocalistas y el último que fue obviamente ¿Vocalista te refería a Gardel? Julio Sosa el uruguayo sí Rivero obviamente pero el último fue el uruguayo se mató Julio Sosa diríamos que que fue una época justo donde surgía la música comercial nacional el club del clan etcétera y él es un punto de referencia de rescatar o de incidir en la juventud argentina sería un fenómeno muy raro donde se jugaron un montón de cosas no solo miradas culturales sino también económicas y empresariales y él fue un fenómeno para la juventud a tal punto que los sectores juveniles que se quedaron muy enganchados en su música en su canto en su estampa en su presencia es lo que hoy todavía lo siguen teniendo como uno de los mejores exponentes del tango pensemos las décadas en las que eso se ocurrió fue el último grande con esa vinculación popular y sobre todo muy muy tocando los sectores juveniles desde entonces sí que se mató en un accidente un muchachito el uruguayo sí, sí escúchame Santiago tuviste programas de radio con el tango estuviste con no lo puedo revelar Bauman y Garrido dos personajes sí, sí hicimos mucho tiempo en LT10 primero el chamullo de Bute y después la Real Academia del Riova y después en el Real Academia del Riova del Riova espectacular en donde se planteaba la cuestión del lunfardo yo reivindico el tema del lunfardo porque es uno de los elementos que tiene que ver con el desarrollo de la burguesía urbana la consecuencia directa de la inmigración en la Argentina y el lunfardo si bien podríamos situarlo a las postrimerías las primeras formas del siglo XIX es un fenómeno fundamental de las primeras tres décadas del siglo XX donde la Argentina se da la aparición de los sectores medios etcétera que es también la producción más fuerte que tiene la Argentina desde el punto de vista de la música ciudadana inclusive muchos de los términos del lunfardo provienen de idiomas extranjeros la gran mayoría y a diferencia de lo que la gente cree que dice que del italiano la gran mayoría es del caló español madrileño o del argot lo que pasa que tiene un pecado original nuestro vocabulario reo que es lunfardo y lunfardo en lunfardo quiere decir ladrón entonces el nombre ya es un pecado original y además hasta los 70 las vertientes siempre consideran a las jergas como el lenguaje del bajo fondo pero no la Argentina todo el lan el yergo la yiria la coa chilena son miradas de esos layos diciendo este es el lenguaje de la pobreza ergo el lenguaje del bajo fondo y no es así Borges también se equivocó en eso él decía que el lunfardo es un idioma gremial que es el del gremio de la ganzúa y de la furca pero Borges era muy particular muy particular bueno pero eso sí fue una riquísima experiencia que tanto con Eduardo con Marcelo y también con Marta Goyer en el T9 hicimos durante más de una década entre las dos cuestiones me gusta un tema que alguna vez retomaremos ahí tengo bastante escrito sobre el particular porque creo yo que vuelvo a repetir la poética de la lunfarda es riquísima y el lunfardo no desaparece totalmente los últimos reductos son bueno la pareja no voy a decir acá en televisión pero el lunfardo se usa en la intimidad y en la confianza absoluta y hay un montón de términos del lunfardo que se han incorporado tranquilamente es decir hoy se habla de trucho en televisión en radio en los medios como bueno es uno de los términos típicos es decir bardear o hacer bardo también y ese del lunfardo típicamente ladronil viene la palabra al barde que es el robo sin planificación previa que siempre termina en un bardo siempre termina mal es por asociación de ideas bueno vamos a entrar en algo del tema político bueno te parece después tenemos otro bloque así que podés hablar tranquilo días pasados estuve en la legislatura en la última sesión donde se discutió el día feriado digamos para los trabajadores el descanso dominical el descanso dominical para los trabajadores de comercio mercantiles y bueno una votación bastante generalizada a favor y bueno obviamente la pregunta va hacia el radicalismo parte del frente progresista fue uno de los que votaron en contra yo te digo como visualicé un poco la votación digamos los socialistas decían que bueno Palacio había sido uno de los mentores digamos como el descanso dominical bueno el sí el pares también parte del frente progresista acompañaron con su discurso favorable a los trabajadores y el peronismo que fue el que sustentó la posición de digamos del del gremio de los trabajadores ¿no? obviamente hay una discusión sobre si tenía que haber una decisión de la legislatura algunos plantearon que podía haber sido esto un acuerdo de paritarias por ejemplo otros decían y yo no comparto como el intendente que decía que esto atentaba contra el turismo por ejemplo me parece que el turismo no es solamente para el consumismo digamos el turismo es decir esto se puede reemplazar por el arte por un montón de situaciones y por un montón de cualidades que tiene la ciudad y talento muy grande artístico como para poder ¿cuál fue en general la posición del radicalismo? se plantearon en la sesión no lo planteé yo pero quedaron bien planteadas las posiciones del partido o del bloque nosotros lo que miramos en este tema es que la ley por sí no aborda la totalidad de la problemática y nosotros lo que dijimos al principio queríamos seguir discutiendo un poquito más un poco más aprovechando un elemento importante este fuerte apoyo de un sindicato que nos podría haber permitido buscar condiciones de mayor equidad y justicia que la ley no las trae si bien es una reivindicación que compartimos y acompañamos de que haya descanso dominical pero el asunto es que no es para todos entonces ¿cuáles son los argumentos? es decir yo lo voy a decir concretamente la ley plantea que menos de 70 metros cuadrados pueden abrir entonces Juan Carlos Lacoste que tiene una boutique de 25 por 25 abre y no es atendida por sus dueños y el almacén Don Manolo que tiene 10 por 10 tiene más de 70 metros cuadrados lleno de caja y que el viejo no puede atender y el tiene un empleado no puede abrir entonces yo lo que digo es que ya que se discutía esto estoy de acuerdo en buscarle hacer lugar a la reivindicación largamente luchada de los mercantiles que es correcta pero aprovechar ese impulso para buscar nivelar sobre todo la protección de los más débiles porque nosotros es al revés de lo que se dijo nosotros le estamos trasladando al resto de la provincia el problema de Santa Fe y Rosario dos centros urbanos hiperconcentrados en donde los grandes entonces vamos a atacar y a proteger a los débiles frente a los grupos económicos extranjeros perfecto pero y que hacemos entonces con cerramos pero está abierto el casino claro este es el mensaje a la sociedad y yo que trabajo en una estación de servicios no tengo descanso dominical y el que está en un restaurante mozo tampoco tiene descanso dominical y el que tiene que atender una telefónica qué quiero decir con esto este era el momento que había un buen envión para abordar seriamente cómo se ha desnaturalizado por los grupos de hiperconcentración económica el manejo de la relación laboral entonces porque ahí una de las cosas que se dice le dieron para adelante y dijimos bueno el poder digamos de una empresa tan grande digamos como los supermercados hiperconcentrados no puede competir digamos con la discusión unitaria digamos no lógicamente y nadie está planteando que no esto no puede salir porque se cierra el shopping yo coincido yo pertenezco a una generación en la que el consumismo no es el paradigma ni el objetivo principal vivimos sin shopping exactamente y se puede estar tranquilamente lo que digo es se puede canalizar esa actividad en otro el problema es que quienes fundaron demostraron que las excepciones terminan siendo más importantes que la regla claro por eso yo creo que este es un tema que va a seguir conversándose el senado lo analizará eventualmente volverá diputado lo que el radicalismo planteó no es que está en contra de la reivindicación de los mercantiles queremos más tiempo vemos algunos temas que pueden ser de dudosa constitucionalidad esto puede tener algún impacto negativo pero lo que es más importante como englobamos y solucionamos el problema para aquellos estamentos o sectores que no van a tener este beneficio y que siguen siendo presa en algunos casos de grupos económicos muy fuertes entonces este y no le el problema de Santa Fe y Rosario no se lo podemos trasladar a la provincia este no es un problema que se palpite a una ciudad como por decir no sé Esperanza o a la propia Rafaela que tiene una escala grande tiene un impacto además la experiencia que hemos visto de los lugares del interior es que en todos lograron medidas parecidas por acuerdos entre empresarios empleados en algunos casos la iglesia etcétera avanzaron en eso y buscaron algún mecanismo de todas maneras creo que no es un tema cerrado y como bien dijeron ahí los que impulsaban la medida la ley puede ser perfectible vamos a discutirla en el futuro bueno nos vamos a un corte y seguimos con el segundo bloque usted no se vaya que tenemos una perlita recordando a Tato Bores con el tema de la democracia y seguimos con el diputado Santiago Mascheroni ¡Gracias! 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 Al fin lo hemos creado que ya Sin mirar el pasado que alguna vez Supiste ignorar tanto tiempo Me he descartado que alguna vez Supiste ignorar tanto tiempo Sin mirar el pasado que alguna vez No me he descartado Me he descartado No te volenden